Miren gente, todavía estamos aquí en San Salvador, ¿no? San, miren allá. Así es que aquí andamos, gente. Miren las tiendas aquí. Y miren que ya es tarde, gente. Aquí andamos todavía. Aquí andamos, gente. Miren cómo se ve. Flores. Allá, miren. Cuántas flores de plástico. Miren, ¿cómo que yo? No, yo lo veo tú. Miren. Miren ese carro hasta dónde lo han metido. Miren esas flores ahí. Miren. Ahí están las floresterillas. Ahí venden flores, gente. También es que aquí andamos todavía, gente. Miren, ahí hay zapatos, hay curras, hay sombreros, lo que ustedes quieran. Miren, ya todo. Así que aquí andamos, gente, mostrándoles los negocios. Estamos en el centro de San Salvador, miren. Ahí están. Ahí están. Ahí, miren, por lo menos ahí hay parqueos de moto, miren, porque parqueo de carros lejos están. Miren. Miren. Ahí están los parqueos de moto. Nosotros hemos dejado lejos el carro. Vemos que cambien su ropa. Esa de ahí. Miren. 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 Y hay ropa bonita. Pero al ir al mero... al mero lugar en... Miren. Miren. La perrita que sale es el dueño. Que está detrás. Seguimos aquí grabando. No es gente. Miren, pobritos, los perritos. Miren cómo andan ahí. Rebuscando. Y esa perra está bien parida, miren. Y las dos son perras que están paridas. Miren. Esto aquí está lleno, gente. Está lleno. Vamos a ver qué está lleno con el jefe. Todas las dos son por acá, los perros están barricos. Miren, esto está balzado, gente. Y es el índole. Esto aquí está balzado. Vamos a ver si se encuentra que está lleno de las dos. Es la fachada que le han hecho. Así es la figura que le han hecho. Mira. Miren la figura que le han hecho. Esa es la figura de la pared. Así es. Ay, es que mira. Le traen el pan. Vamos para acá. Allá arriba. Así es que aquí estamos. Creo que el sombrero rosadito está bonito. Está bonito. Allá hay ropa, gente. Allá hay ropa. Miren. Miren. De unos 50. Miren. Hay ropa bonita. Aquí está. La cachada. Como dicen, la cachada. Miren. Ahí andan vendiendo cafecitos también. Ahí está. Miren, cafecitos. Chocolate. Con leche. A este de todo le venden ahí un poquito. Miren. Ahí viene la señora. Ay, qué calor. Miren que hemos caminado bastante, gente. Pero aquí andamos todavía, en el centro de San Salvador. Ahí van pasando los taxis de aquí de San Salvador, gente. Ahí van saliendo los taxis. Ahí van pasando los taxis. Taxis, taxis. Miren la floristería. Esa floristería. Ahí, gente. Ahí. Ahí florete a su gusto. Ahí florete a su gusto, gente. Para que ustedes puedan venir a comprar las flores. Ahí van del amado esposo, ¿no? Bueno, tía. Tóbalo a la ropa, ya, gente. Y el amado esposo se ha ido para allá. Anda viendo qué venden allá. Allá, miren. Allá anda. Anda, el amado esposo. Ahí venden. Ahí he comprado semillas. Yo de paterna. Venden semillas de paterna, chicharras. Y anda, el amado esposo, miren. Con el agüito. Ah, está, miren. Anda con el agua. Me la anda cargando, ¿eh? Está brillando el día. Viene saliendo la Raquel de adentro. Que adentro está. Y la estamos esperando aquí. Aquí afuera estamos nosotras esperando. A ver si ya salen ellos. Para seguir comprando. Aquí andamos comprando la mercadería. Ay, la mercadería. Hemos venido a traer hasta aquí a San Salvador, gente. Así es que. Yo me salía a sacarles este video acá. Porque ahorita ya se ha quedado mi hija. Y ahí viene el amado esposo, miren. Ojo. Como anda, ya comió, ya no anda, ya no anda enojado. Cuando anda, dice que cuando anda comido, dice que anda enojado, ¿eh? Anda enojado. Ahora anda de barriza, de oreja a oreja, dice. Ajá. Cuando no ha comido, dice que anda enojado, dice. Ay, es que mira, aquí estamos enfrente de una tienda. Tienda a ambos lados. Y nosotros andamos traiendo la mercadería del super, el paso, gente. De la angostura. En Washington, sí. Ahí está en Washington. Está en San Salvador, la capital. En San Salvador. Washington, sí. No, Washington, no. Y Cádiz te parece, mira. Te parece a Washington. Ajá, aquí andamos, eh. En San Salvador. En el mero centro San Salvador, gente. Es que ya los traje a pasear aquí a San Salvador, gente. Mire. Así es que. Ahorita andamos aquí comprando las. Comprando las cosas para el super, el paso, de la angostura. Estamos traiendo la mercadería. El super, el paso. Miren, ahí van el que lleva, el que jala la carga, miren. Ah, va, miren. Ah, es que nosotros, pues. Como les digo, yo ya vine a tomar este video. Y aquí seguimos en esta calle, miren. Y esperando a esta gente que nunca sale de ahí. Miren. Ay, aquí andamos, gente. Hasta aquí andamos. Ahorita estamos comprando la mercadería. Ya nos vamos a ir porque ya es tarde, gente. Ya van a ser las cuatro. Ah, sí. Hay de todo, un poquito aquí donde andamos, miren. Ya toda la mayoría de gente ya se fue. Oigan, venían empanadas, andan por ahí. Así es, que bueno, pues, gente. Fue un gusto de poderles tomar este video. Que Dios me los bendiga. Se me cuidan mucho. Hasta un próximo video. Bendiciones.